Human Design Lab, el laboratorio de experiencias de HDO, presenta Birkman, la única herramienta diseñada para no cambiar. Es una evaluación psicométrica que analiza las fortalezas de la persona, sus necesidades y las conductas bajo estrés. El reporte se define a partir del análisis de 11 componentes y a su vez cada componente entre dos extremos. Estima que es tema versus persona, aceptación, solo versus grupo, estructura que analiza la flexibilidad versus la necesidad de estructura, la actividad que es expresión mental versus expresión física, la autoridad que compara sugerir versus decir, ventaja, el beneficio hacia la colectividad o hacia el individuo, empatía que es lógica versus sentimiento, cambio, si buscamos el enfoque versus la variedad, la independencia que analiza si eres convencional o independiente, la reflexión que mide si eres decisivo o te gusta un examen minucioso o reto que compara finalmente si estás persiguiendo el éxito o la perfección. Las aplicaciones del Birkman pueden ser de distintos tipos, para desarrollar liderazgo, para cambiar la estructura organizacional, para equipos de alto desempeño, manejar conflictos, inteligencia emocional, planes de carrera, coaching, reclutamiento y selección y orientación profesional. Tenemos tres tipos de reporte, el individual, el grupal que compara todas las personalidades y analiza la diversidad en un grupo y el comparativo a uno a uno, muy útil para jefe, colaborador o especialmente situaciones de conflicto. Recuerda que el verdadero cambio reside en conocerse en uno mismo y en relacionarse mejor con los demás.